A mí me ha tocado ser desde la parte representativa de la orquesta Alejandro Cardona. El maestro Alejandro Cardona es de Veracruz, de Apayación. Dejo un legado a nosotros que, por lógica, a mí no casualmente me corresponde seguir la trayectoria que él ha dejado. Es una orquesta, una trayectoria de más de 60 años también. Y como dijo el compañero Carlos Cardona, a mis abuelitos, para que haya, le pueden preguntar. Es una orquesta de mucha trayectoria y ha colocado bastantes números en el gusto del público. Hasta la fecha se sigue escuchando. En la estación de radio también nos siguen programando seguido. Y en verdad que yo me siento muy satisfecho de tener este cargo, de ser el encargado de Alejandro Cardona, director actualmente. Y los invito a todos también a que vengan y nos escuchen y que recuerden a esos viejos tantos que hay tan bonitos. A la gente grande y a la gente joven que vean que es una orquesta con un tipo de danzón muy original. Es el danzón clásico, es un danzón más bien publicado, guapachoso, alegre. Y que es una cosa muy especial de verlas. Me da mucho gusto y voy a abrirte, los vuelvo a invitar para que acudan el día 20. Y yo creo que lo vamos a ver. Hay una pregunta que me interesa tanto gusto.